Estimada maestra Elvia Guadalupe Espinosa Ríos, Honorable Consejo de Escuela de la Preparatoria Regional de Zapodiltí, estimados profesores, apreciados alumnos, público en general. Es mi deseo iniciar este mensaje reconociendo lo que para mí, a lo largo de mis 21 años de experiencia en esta escuela, han marcado su historia y su rumbo. Nuestra escuela nace en 1993 como escuela incorporada, ocupando las instalaciones de la Escuela Secundaria Vestertina, proyecto que siempre estuvo presente en las acciones a realizar del ayuntamiento que encabezaba el señor Roberto Flores y del cual mi padre formaba parte del cabildo. Nace con el propósito de acercar la educación media superior a nuestro municipio, beneficio que se reflejó en la contribución de una educación que desde este inicio se marca con la tintura de la calidad. Para el año 1994, gracias al proyecto que se desarrolla en nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, descentralización de la educación superior y media superior en el Estado, el municipio de Zapotiltí se ve beneficiado con la adopción de nuestra escuela como un módulo de la Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán. 2007, año en el que se reconoce a nuestro plantel como una escuela regional del sistema de educación media superior de nuestra universidad. Se adoptan las estructuras administrativas y académicas que implica una escuela regional y ante todo, se da inicio con la preparación y búsqueda de los elementos necesarios para que se dé el reconocimiento por parte de instituciones de educación y de certificación como una escuela de calidad en el municipio y región, integrándonos completamente en el año 2008 en la Reforma Integral de Educación Media Superior, RIEMS, adoptando académicamente el trabajo por competencias, dando inicio con la ejecución del Plan de Estudios del Bachillerato General por Competencias, así como la capacitación de nuestra planta docente para el desarrollo de esta nueva visión. En el año 2012, se evalúa nuestro plantel por las autoridades del COPEMS, obteniendo el ingreso como plantel nivel 2. Y desde este momento, asumimos el reto de que nuestra escuela tendría que alcanzar en la re-evaluación el ingreso como plantel nivel 1, máximo grado en el Sistema Nacional de Bachillerato. Este último logro se obtuvo gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria, por lo que a partir del 2015, somos un plantel nivel 1 en el S.E.